¡Somen Rey! Invitar, se ponen al metal. Todos los tiempos de la boca. Tambiénadán dépendjanos en suyal BP. Estuve cabreras para elevated tarz. Bien. Hay mucho reconocienda.. Ahora, cuando salgamos cabreras con este lado, automóvil está. Esto es un ejercicio para frecadentar un poquito. ¿Qué es? 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 Dale, saca. No, me parecía más fregable. Vamos. ¿Qué es? Chimé. ¿Qué es? ¿Qué es? No, ya no. ¿Vamos? ¿Sí? Quiero conseguir el trabajo. Bueno, aquí. ¿Qué es? Gracias. Bueno, estos chiquitos tienen 3 meses más o menos de clase. ¿Eh? Eh... Esta técnica... Tome los pan... ...dose... 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Vale? Bien, técnica de giro Por favor, no tiene resistencia, no tiene choque Técnica de giro absorbe su movimiento En ningún momento deja quieta En ningún momento deja quieta, siempre está en desequilibrio Bueno, esas caídas que ustedes ven Las puede hacer porque está el cuerpo relajado No está el cuerpo en tensión, no está tensionado Porque si estuviera tensionado, es como una bolsa de papas Pero como está el cuerpo relajado, en movimiento Puede hacer esas caídas, ¿sí? Por favor, elijo compañero ¿No? ¿Con夾 el cuerpo en tensión? ¿No? ¿No? Sí ¿Eh? ¡Gracias! 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 Todo se basa en el quebran primero y luego algo de... ...cualquiera sea el agarre, cualquiera sea la forma. Siempre se puede salir, si no se reacciona, de forma violenta. Si no se reacciona, el quebran primero y luego lo dan. ¡Gracias! 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 y derecho de manera de poder entregar ambas manos y ambas partes del cuarto este movimiento que le está haciendo está produciendo un estiramiento del hombro que es muy difícil hacerlo solo este estiramiento le hace bien al compañero por eso se hace despacio se deja de hacer cuando golpea con la mano es importante que que se considere esto como un arte donde es necesario otra persona no se puede hacer solo no se puede hacer solo porque hay que compenetrarse es lo que hace el compañero no hay que hacer la técnica como si fuera una única persona seguir al compañero llevándolo donde él quiere enriquecerlo para que el movimiento sea suave y armonioso esto es lo que se llama silu guasa o lujano silu guasa o lujano Gracias. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31, El Espíritu Santo 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 a que vamos a hacer con manos masillas o sea, dejamos el movimiento y hacemos el mismo movimiento y hacemos el movimiento observen que antes de que baje el boquén ya se está moviendo o sea que hay que predecir el movimiento con la práctica no hay velocidad que pueda evitarse o sea, no hay velocidad que no pueda evitarse Gracias. 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 Gracias.